Y atención porque le vamos a mostrar el momento exacto en el que delincuentes le arrebatan el bolso a una mujer a bordo de un vehículo. Ocurrió en Cochabamba y la policía logró capturar a los autores de este hecho. El hecho ocurrió el pasado 16 de mayo. En el video se ve a una mujer caminando por el borde de la acera con un bolso en el brazo. Por detrás un vehículo blanco se arrincona más hacia ella y una persona saca el cuerpo y logra arrebatarle la cartera. Ven a una joven y se acercan a ella y de forma violenta arrebatan la cartera para darse a la fuga. Obviamente ponen en riesgo inclusive la integridad física de este caso de las víctimas, ¿no? Hecho que se constituye por eso de un robo agravado. El robo se registró en la zona noroeste de la ciudad de la calle Antaguara y Tarwi. Ese video permitió que la placa y características del motorizado sean identificadas. Hace unas horas el vehículo fue interceptado y se logró detener a dos personas, conocidos como el Michael y el Mogo. Me he encontrado. ¿Quién te conoce? Un amigo. Aparentemente esta presunta banda de jaladores de carteras también se camuflaba como Taxi Truffy. En la requisa del motorizado se halló varios letreros. Sí, utilizaba algunos Panthers. Estamos viendo justamente que en las imágenes que se ha podido colectar para poder dar con este vehículo, sí se cuenta con partes de una línea de Taxi Truffy. Los dos aprendidos son procesados por el delito de robo. Pero después de lo presentado por nuestra periodista J.C. Alanes en esa nota informativa, Martín Colque, queremos que tú nos puedas revelar más detalles que ha brindado la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen con respecto al caso de los carteristas. Hola Héctor, ¿cómo estás? Sí, evidentemente estamos aquí en la estación policial del norte, en la FECC, para mostrarles este vehículo que era en el que operaban estas personas. En verdad, y lo que llama la atención, y hay que remarcar, es que este vehículo era utilizado como Taxi Truffy. Decimos así porque tiene esta estructura para utilizar Panthers y cambiaban... Bueno, de acuerdo a lo que nosotros habíamos conocido, ese es el vehículo, ahí lo tiene muy bien. Continuamos contigo Martín, te escuchamos. Sí, sí, correcto Héctor. Este es el vehículo que, como bien te decía, tenía esta estructura para Panthers y con eso iban camuflándose. Se camuflaban de esa manera, ese ha sido el reporte. Pues, adelante. Sí, además hay que tomar en cuenta que una de las personas salía de este lado, de este costado justamente, para, mientras conducía al otro, para poder jalar la cartera, como pudimos apreciar también en imágenes que muestran lo que ocurría aquí en la parte noroeste, que es el punto, en verdad, por donde operaban y según la policía ha establecido. Son dos jóvenes, uno de 22 años y otro de 17 años, que utilizando este vehículo, pues, básicamente generaban el terror entre las mujeres en la parte noroeste de la ciudad. Bien, tú lo decías Martín, realmente, el terror en el que se causaban muchas de las mujeres, y claro, la planificación precisa que utilizaban ellos para poder arrebatarles a estas personas sus carteras. Gracias por el contacto desde Cochabamba.